Música Bueno aquí estoy con mi gente de USA Athletics Un amigo mío de muchos años Bolinas Mall En Plaza Internacional también El hombre vino a traer unos tenis A ver, le hecha para acá, ven que tú eres amante de los tenis Ese tipo, el chipero a nosotros Chipero no Trabajo aquí ya Mírame Francisco ayer Francisco ayer, Jessica Me envía Un video de los tenis Y yo se lo envié, tú sabes a quién A quién Al que mandó esa caja A J Balvin Y me dice él ¿Ya lo tienes? Digo sí Me dice él Pues damele caña Porque sale el día 5 de diciembre este tenis Y ya USA Athletics Lo tiene Dame el número de teléfono 829-575-8135 Mira, le voy a dar honor al salado de Nabil Desea a quien destape Ya, pero empezaste a decirle a la regalada Otro regalado de Diablo El unboxing ¿Usted se me sabe? Mira Ay, ay, ay ¿Tú sabes cuáles son esos, Nabil? Yo ya y Balvin ¿Eh? Tú eres que tiene que saber, señor Porque ya tú lo sabías Ya lo sabías Ya lo sabías Miren, señor, eso sale el día 5 Eso sale el día 5 Y mira allá donde USA Athletics lo tiene Miren eso, señor Mira, mira, Jessica Pero bellos están ¿Eh? Y lo bueno que hay muchos pares Para todo el mundo ¿Hay muchos pares para todo el mundo? Hay cantidad Hay cantidad Hay cantidad No, pero del número de nuevo Del número de nuevo Que lo van a tirar por pila 829-575-8135 Aprovechen ahora Y tiren el USA Athletics Porque usted sabe que esos tenis Se ponen en el caso Y el precio sube Además de que es una colección Es original Porque eres un distribuidor oficial de Nike Eso va a estar disponible el día 5 En Colinas Mall y Plaza Internacional Ah, o sea, ¿no lo van a vender ahora ustedes? No, lo que pasa es que Uy, no, no Tengo el permiso Tengo el permiso de Nike De traer un paro C Ah, Nike dio el permiso No vendiéndolo Paineta Caja Fuerte No vendiéndolo Déjame ver Ahora se siente el especial ahora No vendiéndolo No, si le llegó Martín Déjame ver O sea, que te va a mandar value Y el pide solo 7 y medio Déjame ver ¿Qué size es ese? ¿Eh? ¿Qué size? Hasta los 9 Si hubo un 6 y medio Ok Si, no, que eso son una vaina yo me manda a pedir Y se inquieto ¿Y qué hombre? Da si alguien coge el teléfono Yo le mandé ya como quiera el video ayer Él se volvió loco ayer Bueno, te mandé la captura de pantalla Para que él vea su obra de arte Su colaboración con Un logro para todo Con Jordan Que chulo está Balvin con Jordan Le mandé una foto Para que él vea Lo que he visto Que han vendido en internet Desde 1600 euros A los 10.000 15.000 Y vi que han vendido 50.000 No sé qué Lo dejan bien visto Ah, si o no te lo coge Una conversación fluida No fluida No, fluida Sí, desayunas Sí La gente dijo ese No, 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 el día 5 Vaya guardando los chelitos El día 5 A ver, le pega este día ahí Es que quiere lo que le va a dar uno ya Cuidado Cuidado Le coge el código Lo puede apartar Lo puede ir comprarlo Pero se le va a entregar el día Que sale el teléfono El día 5 Baba Baba de caracol Eso ya me ha visto un bulto Mira, Navi lo ha llorado Dale uno Mira los ojitos como están Dale un diablo Es muy grande Yo me pongo eso O sea, yo ahora Tú estás loco Yo creo que lo voy a entregar Navi se merece eso Más que tú, loco Vamos a dejarlo ahí Para que la gente lo vea Yo ese atleti Ya me dejarlo aquí Que eso fue otro ¿Quién te tenía ahí, Navi? Ya, ya, ya Ya, ya Otra vez hace cara a correr Para hacer cardio Sí Humildemente Sí Para hacer cardio Humildemente ¿Qué tú dices eso, Navi? Para hacer cardio ¿Qué le sirve? ¿Somos ocho eso? ¿Eh? ¿Le sirven a Navi esto? ¿Eso le sirve? A ti no te pueden servir Son nueve Navi va a llorar Son nueve Navi va a llorar Lo que viene Si le sirve un aire Ahí hay el que le duro Ahí, ¿eh? Gracias, mi hermano Si te quiero mucho ¿Te llamo, Eke? Yo quiero que Realnudemos la mitad Nosotros Nos vamos a realnudar Eso es que Sí Claro Que lo vas a realnudar Yo tengo algo Para el señor Y para el amigo Allí A vos de no Él lo ofreció No, no Tranquil Vamos a nos combate Estéis ya Hay un chocolate Hay un chocolate Sí, vamos a nos combate Estéis Tipo, me gusta contento Vamos a hacer la promoción Que tenemos pendiente ¿O qué viste? Está contento No, 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 no No, no, no No, no, no Oye Así que vamos a estar más contento Vamos a hacer la promoción Que tenemos pendiente ¿Oíste? Oye Así que vamos a estar más contento Vamos a hacer así Sí, está contentísimo Jessica Dejame aprovechar Eh, si queda aquí, si queda aquí ¿No va a quién? Eh, si queda aquí Dejena Lo que le gusta a él Lo que le gusta a él Lo dao Lo dao No te metes en mi vida Ah, ладно Lo que le gusta a él ¿Qué hago? Tengo Ah, miren Llamando a Bali Miren Por lo que dice ave Eyy Dime, José Ey Dejame Mira, José ahí Dímelo, José Ábreme ahí Mira lo que tengo aquí, José Mira lo que tengo aquí Original originales jose es el hombre que lo distribuye aquí el hombre oficial de la nike ya llegaron pero el día 5 es que van a poder las personas comprar el tenis estamos haciendo aquí un backstage para que la gente sepa que viene esta gran colaboración hermosísimo mi hermano y de este proceso vamos a hacer una mini entrevista que tanto trabajaste en el diseño bro todo y por qué tantos colores que quisiste expresar con los colores sí sí como algo del largo pasado vibras y colores la forma así como triangular que tiene la parte de atrás y la parte de adelante si las ondas las vibras positivas los colores obviamente ya venía como el proyecto de antes wow sí sí tremendo felicidades brother por esto le daremos mucho apoyo a esta obra de arte vamos a poner uno como exhibición tenemos dos para aquí vamos a exhibir uno y yo voy a usar un 20 te quiero un abrazo no bueno durísimo bueno se cuida mucho todo cuánto? gracias así es está bien tenemos que ir para allá a comprar a mitad de precio a mitad de precio no, a mitad de precio no allá se va a comprar lo que es porque él tiene la vaina nosotros vamos allá, ¿cómo a mitad de precio? empiezan a 1.600 dólares, vamos a dar 800 a mitad de precio ahí está, ahí está mira lo que yo me lo voy a poner eso no te lo pongas wey, no te lo pongas claro, no, después cuando estén regados en la calle si me ponen esos dólares, nadie lo tiene 1.800 ayer por esto, mira mira, chiquitín bello, claro un gucci clásico, un gucci un juri gucci durísimo, si lo maché así lo voy a machar feo, claro que lo voy a machar y con un pantalón, ya tú sabes negro campanilla, pues yo compré eso yo lo estaba viendo hace un ratico y yo lo tengo clavado déjame se lo envía a Jota por WhatsApp lo hablo y que ya tú sabes ya tú sabes, lo fue que Backstage Balvin habla de su colaboración con Nike ya tú sabes y tal, lo que me impactó mucho te perdías, quiere decir que tu cerebro no quedó en buenas condiciones post ah, no se le hincha el cerebro y pierdo la mitad de mi negro se recupera eso para romper la hazaña de Fernando Tatis que no es un récord, es una hazaña busca diferencia entre récord y hazaña favor porque también hay que educar un poquito claro esto lo foca Backstage da tu Instagram aquí también Carlos Silver Carlos Silver Internacional es mi Instagram personal la página oficial es RD no se rinde oficial mira, Carlos anda buscando durar cinco días cantando sin parar para romper un récord Guinness y poner el país en el mapa del mundo con un récord básicamente imposible físicamente psicológicamente para un ser humano diferencia entre hazaña y récord sale, una hazaña es una acción heroica o digna de ser destacada sus extraordinarias características la convierten en un hecho que trasciende en el tiempo y que muchas veces alcanza notoriedad a nivel internacional y récord es el resultado máximo o mínimo de cualquier actividad por lo que en general el término se utiliza como sinónimo de marca para nombrar el mejor resultado de un deporte o competición yo creo que tú estás haciendo una hazaña una hazaña definitivamente claro vamos a certificar una nación y aquí viene el nombre de un país en la página de la historia y algo que no es que se le ha alcanzado una acción heroica extraordinaria bueno, no, pero también lo de Carlos viene siendo una hazaña y un récord porque al mismo tiempo hay un tiempo o mínimo o máximo efectivamente en este caso él quiere el máximo no, el récord definitivamente es un récord pero se va a romper y luego el de romperlo se convierte en hazaña en hazaña definitivamente totalmente que estábamos hablando de Fernando Tatis que tiene un récord perdón una hazaña no un récord una hazaña una hazaña no sé en qué año fue pero sí recuerdo que fue noticia y yo le seguí eso muy de cerca no existía en las redes sociales así pero sé como están ahora Tatis sí, Fernando Tatis récord récord hazaña honrones busca Fernando Tatis Jr. no, el padre el padre él dio dos honrones con las bases llenas en el mismo inning o sea tienen que crearse un sinnúmero de condiciones para que no para que no pasen tres outs para que se acaben para que tú llegues ahí al plato con la base llena no se pierda una carrera no se haga un out es terrible güey hey tiene que conjugarse un sinnúmero de cosas para que no existan tres outs el viernes 23 de abril del 99 en el Dodger Stadion hace 14 años se registró las hazañas más difíciles de las grandes ligas él hizo dos honrones con las bases llenas él tenía al conectar al mismo lanzador para hacer el tercero al mismo lanzador que también hay que agregar al mismo lanzador que no puedo lo cambiar no va a salir hay dos récord ahí porque el lanzador también se llevó es decir el lanzador también para que tú dos hazañas darse las condiciones de que tú tengas la base llena dos veces y la saques en el mismo inning bueno y el único pinche que le di en dos honrones también y el único pinche que le di en dos palos con la base llena en el mismo inning ese tipo ese tipo yo me veo que después va a tirar a hacer el puente tres veces en la playa tiene que ser demasiado salado en la base de San Francisco del puente de San Francisco así para atrás con un blu amarrado eso tiene que servir a ti de inspiración de que hay un dominicano que hizo algo super grande irrespetible y tú también vas a salir hermano gracias por todo por ti de verdad que sí Carlos Silva Carlos Silva Carlos Silva Carlos Silva Carlos Silva ¿Tú quieres? Sí ¿Una foto? Aquí a ver ahí Mira aquí ahí va No pues verdad yo veo este tigre pegado seguro ¿Quienes? 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 Bueno eso me lo gusta a la gente loco loco de remate está bien cuenta con el backstage un saludo a raulito martínez la gente mía de rd no se rinde y 19 flow rayita bajo real son la gente que me suplen a nivel de tenis estos son los unos navíl lo quiere pero como navíl está batido navíl es un tipo que no tiene las condiciones y no reúne las condiciones no puede tener esos tenis así que 19 flow real la gente mía en new york envíos para todo el mundo sígalo en instagram lo dejamos aquí abajo y usted lo sigue y si te gusta un tenis usted se lo pide y él se lo manda hasta júpiter si usted quiere 19 flow abajo underscore no real estamos activos 365 food rd síganos en instagram 365 food rd mani pero te hace lindo loco ya yo puedo comer ya me encanta como navíl abre mi perfume mi amor sin permiso lo huele y lo usa oye donde donde es el lugar correcto donde supuestamente se tiene que poner el perfume tengo entendido queda como aquí un poquito aquí como en las articulaciones no articulaciones donde hay pulsaciones donde tenemos vasos porque entonces se queda sobre piel y cada vez que hay pulsaciones pues entonces huele más pero en realidad el perfume tiene dos lugares para ponerse si tú quieres es que otro lo huela o si tú lo quieres disfrutar si yo quiero disfrutar si yo quiero disfrutar si yo quiero que otro lo vuelan en esas en las pulsaciones ok y que yo lo vuelan la nariz la nariz la nariz la nariz la nariz no?, la nariz y no pasaron de un buen ninguno un mea yria pero tú decías del ph si la cada persona no importa el costo del perfume evidentemente tiene su ph tú puedes utilizar un perfume muy costoso y no a lerte rico es peaje. Peaje hace muchas para comprar los perfumes. Eso no se lo echa ahí, ahí y en el corazón. Y aquí, y aquí. Yo tengo otros trucos. Y hay un truco muy importante, señores. ¿Dónde? ¿Y para qué se echan perfume ahí? No, esas son tus amiguitas que se echan perfume en el video. Tú sabes dónde yo sí me echo un chin, aunque yo me lavo la cabeza diario, pero me peino diario y voy al gimnasio, yo me echo perfume en el cabello. Sí, claro. Porque cuando, allá hasta ahora, no, porque estoy desbaratada. Pero cuando tú llegas a un sitio con perfume en el cabello, aunque, cuando tú saludas y la gente uff, o sea, la primera impresión. Con el cabello. Sí. Y si está suelto eso es. Y si es calvo, por ejemplo. Bueno. El coño es tu madre. Eso es envidia, que es de lo que vamos a hablar hoy. No, no, eso no es envidia. Es una pregunta, es una pregunta, pues. Pero vi un perfume, vi un fraco de perfume ahí. Deja a verlo, por favor. Deja a ver. 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 Deja a ver, hombre. Tú me traes de durón, hombre. ¿Tú me traes de durón? Nunca llevó tu mano el perfume. El Versage, el Versage. El Eros. Ah, el Versage. Sí, el Eros. Lo tengo allá. Mira, este muy buen perfume este. Muy buen perfume este. Sí. ¿Qué tiene? No, que es muy bueno. ¿No me lo vas a robar? Dale. No, no. ¿Qué? Hay una ventaja con este perfume, señor, aquí en República Dominicana. ¿Qué cuesta ese perfume? ¿Qué cuesta ese perfume? ¿Qué cuesta? What's up, yo no sé. a Duarte ahí, que hay en la perfumería tú dices, dame 100 pesos de perfume, por ejemplo ¿De veras? No tengo 100, 50 pesos Ellos lo huelen, dicen, ah sí, eso lo podemos hacer y hacen una mezcla de vainas hay un berrón ¿Cuánto te dura ese berrón en tu cuerpo? 10 minutos Eso es mucho, como 10 minutos Tú te lo echaste y lo que le va a montar el carro ya se fue Se quedó en la sala Se quedó en la sala Tú le echas en la habitación cuando tú pasas por la sala se queda ahí Es el mismo olor Es que el perfume es clásico Este ¿A qué huele? Sí, vale, enfócame a mí, enfócame a mi vida Hay tres perfumes que yo los repito siempre Santar 33 Santar 33, la marca se llama Lelago Boys de Argent de Cristian Dior y Lafayette de Bonhomme Bernal Huele sexy Es el rabato Se huele bueno, niña ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Es de mujer Pero el... ¿Cómo viene a mí? Light blue Light blue ¿Y qué es eso? ¿Qué te huele bien? Ay no, no, Sandy guarda eso ¿Qué es eso? Una moneta Ese huele muy bien Es que ese es de mujer ¿Cuál? El millo que se está echando marquitos es de mujer Mira Mira, mira Jessica Jessica ¿Esto se destapa? Ay ese si buenisimo el producto de Dios Este tiene pero no Se vive Diciéndote que esto se destapa Tú lo puedes echar de que Ahora vino mi perfumito mi amor Ya meto yo mi perfumito Malo es que Ese A eso que huele la crema Yo creo que ese es el mejor Tengo uno ahí con Ese es el de la naturaleza 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 Ese es Poison de Dior Ese es uno de los perfumes Más Vean ponete Ese es uno de los perfumes más Sensuales Porque tiene feromonas Déjame ver a que huele Pero resulta Resulta verdad Si es de verdad Y no es de hombres Ese no No hay perfume seductor de hombres No todos los perfumes Tienen la capacidad de ser seductores Ese es seductor Entonces Ahí es que entra Ahí es que entra Ahí es que entra Ahí es que entra Ahí es que hay perfumes Ese es el Afallé El de la botella negra Negromate de Bon Eso es el que yo voy a regalar Venga déjame tomarle una foto a esa Vamos a trabajar ya Ay si doctora Eso huele para eso Y quizás tu no lo percibes mucho Porque tiene otra salud Pero cuando Hay un tema El envidioso no prospera Porque pierde mucho tiempo Observando la vida del otro Ese es el muchacho Es el el otro Ay 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 Gracias por ver el video.